La gente le da su menudo aquí en la calle Mi amor, la gente está galeando Aquí hay gente que no han comido aquí, mi vida No se han desayunado Aquí hay gente que está en pata de dientes Están pasando el Niagra en bicicleta Jueca tú eres, ¿de dónde tú eres? Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal Luis Peralta TV Si no te has suscrito, suscríbete ahora al canal Y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video Hoy en otra sesión más de la figura del barrio Tenemos este par aquí, madre e hijo Yo sé que la gente que nos están sintonizando La gente que se están suscribiendo nuevo desde los Estados Unidos Le va a gustar mucho esta entrevista Porque esta señora, esta madre Le va a recordar la madre dominicana Pero la del barrio, barrio, barrio La que si tú le pides algún regalo O que tú le compres algo Ella te dice Yo te lo voy a comprar con los pelos del qué? Con los pelos del c*** Con los pelos del c*** Esa es la madre dominicana ¿Cómo es? Con los pelos de la c*** Yo tengo cuartos Para comprarle regal a nadie con cuartos Si yo lo que soy, una joseadora ¿Usted una joseadora? Claro, una m*** Solo que soy yo Yo veo, yo veo Anel Que es mi amigo Yo veo que hace muchos videos con ustedes Aquí en las redes sociales Y ustedes están virales ¿A qué se debe eso? A nosotros Con el flow La carisma que nosotros tenemos Con el flow Con el flow, claro Nosotros ponemos el flow Y la gente se los aplausos Y la risa Pero yo veo que él la chapea mucho ¿Por qué? Porque Anel nunca tiene un peso Anel siempre tiene hambre Está en necesidad Está en decadencia Lo que pasa es que él quiere vivir para la gente Y para la gente no se puede vivir así Hay que vivir de realidad Tú nunca tienes cuartos, Anel Tú cobra hoy Mañana ya está buscando apretado Tú no quieres que llegue el día del cobro Ven acá Anel, ven acá Ven, 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 ven No te intimides Ven Cobra hoy, mañana está buscando apretado No le dan los cuartos Claro, esos son los revuegos Sí, cabrón, esos son los revuegos ¿Cómo así que tú? ¿Tú vas a intercambiar en la botín? No Claro, tú andas bonito Y tú no tienes ese dinero Si tú vende droga Encondido de mí Tú estás bonito todos los días Así como tú estás Ese tinte Es de mala muerte que tú tienes No, no, no Esa fue alguna recoleta que tú cogiste Porque tú estás esperando Siempre que yo me derrizo Para ponerte un chingo de derrizado ¿Y ese flow? Ese vaqueo de él ¿En la botín? Intercambio Intercambio ¿En la botín el hace? Ajá Sí, claro que sí ¿Pero todos los días? Porque él siempre está con un flow Dos de semana, niño Esos son los días de él Después tú lo ves Que andas en chancleta Sí Sí, los otros días Original, no es chancleta original Que di $1.500 Que tú quieres comprar una de esas No había original Y yo no me pongo Vaina Camud de Villaconsuelo No De Villacón, no Yo no Papito sí Papito sí No, a Papito la compró En $200 pesos en Villaconsuelo Ajá Sí, claro que sí Claro Sí O sea, lo de usted Todo es vaqueo original Claro que sí Si puedo Si no, no puedo No, no compro en los chinos Venga, ¿cómo usted se sostiene? Él dice que la mantiene ¿Usted cómo es? No, para nada Él me da cuando tiene Porque a veces Yo tengo que darle a él Venga, porque aquí ¿Cómo es así? Yo le... A veces yo tengo que darle a él Él a veces no tiene Ni uno Ni que cae ese muerto No No Madre, hijo Madre, hijo Tienen que ayudarse Muchamente Cuando viene a veces Ni ha comido Claro que sí Tú tienes Tienes que ser ajeno Donde lindo el jefe tuyo ¿Tengo o no tengo? Ah, pues entonces Tu hermana paga Págame lo que tú me debes Liberal entonces Pa' que nos liberemos Mamá Eso es lo que tienes que hacer Mamá Sí, claro Sí, ahora sí, claro Para diciembre Pero tú lo vende el doble Antes de llegar a diciembre Se lo vendía para ayer Entonces ¿Qué es lo que tú dices a él? Y qué es lo que le hace el dinero Ah, no Él lo gasta Lo gasta Si lo tiene Papito o no Papito no lo gasta ¿Qué papito? El hermano de él El hijo mío más chiquito Me llamó ahora Que si yo estoy cocinando Le dije que no, no ha venido Ni por aquí Por eso Claro que no No ¿Por qué? ¿Por qué usted no le guarda comida? Yo le guardo comida todos los días Por ahí no cociné Porque no quise ¿Por no guardarle? No, por no guardarle no Yo se la saco con todo el gusto del mundo Lo que pasa es que él no pasa por aquí Si no están cocinando Él nomás vino con la comida Y lo que trae un lote de cantina vacía En una funda Ese no te sorprende con nada ¿Y eso son moda? No, para mí no Esos son muertos de hambre Un pasa hambre Bueno, a veces Un arraca-vaca Papito lo que un mamá Claro Y que importa No se puede enconder La realidad Hay que vivir de realidades Mi amor Claro que sí No se puede estar perso El con un dedo Mira este Probando un bacano Los únicos bacanos son los bichos Están dentro del c*** Mira esto Mira esto Este probando un bacano Bacano no mi amor Lo que pasa es que Mira yo tengo 31 años de edad Me quiere todo el mundo Siempre estoy en la palestra ¿Qué tú quieres? Que te come un por Dios Explícame tú eso Tú sabes que yo vengo un día Que vengo bajando de un sitio Por ahí Vengo un día bajando de un sitio Y lo veo a él en una discoteca Por ahí por la esquina del Gordo No sé cómo que se llama Si es negro Blanc En inglés Así claro Y lo veo parado con el teléfono Hablando Pero cualquiera cree que el dueño Le dice que es de la discoteca O un empresario O el DJ de la discoteca O el supervisor Y no me miré Lo bocea y no me miró Como quien dice Paja en el momento Cuando él está en la calle No conoce a nadie Sí me conoce Pero hay que bocearlo Porque él va muy entretenido Sí con el teléfono Lo vi yo Era que estaba respondiendo Unos mensajes Entonces ya pasó por ahí Con su esposo En un carro Y Anel Y Anel Y yo también Concentraba en mi teléfono O sea que uno pierde el tiempo Tú tenías que ser socio De la discoteca Mínimo Con el flow que tenías Parado en la discoteca Hablando por el teléfono Salió a hablar Pero que es algo normal Algo normal en uno ¿Qué tú quieres? Que me acuete en la acera Todo que está sentado Como la gente tranquilo Normal ¿Qué tú quieres? Será que estaba bebiendo Bebida cara Un buchanaje La vaina esa Que se llame el diablo Una pregunta Como que el bebé Compró bebida Él la compra Él hace en serrucho Sí Pero no compra una bebida De esa cara No, 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 no No Pero que yo puedo Porque yo trabajo Yo lo que no lo hago Claro que sí Con todo ese compromiso Que tú tienes encima Una pregunta Yo te voy a hacer una pregunta Si yo agarro Y cobro mi sueldo Y me voy Para la esquina del gordo Para donde sea A bebérmelo ¿Qué va a pasar? No, que me maten Que me maten Para allá Buscándote Y llamándote Nunca he ido A su casa Para buscar su hijo Venga de frente a la cámara Que vaya a cobrar Que se quieren llevar Un televisor Ahora no, en antes Ahora no El televisor Yo le vendí un televisor Y se lo quité Claro Porque no me lo pagó nunca Claro Buscándote un estrellador Un estrellador Y lo des el medio Mima Luis Luis Oye, oye Oye Esa televisión Yo se la compré Y nunca la utilicé Entonces ella cobrándome Fue Y quiso desengancharla A mí me dio pena Porque estaba raneando Con la computadora de ella Que no tenía monitores Y yo le dije Llévatelo Y usala como monitor O sea que no fue Que dije Que tú me la vendiste Yo no te la pagué Fue que tú te la llevaste Yo me dio pena a ti Y te la regalé Para adelante de nuevo ¿Cómo es eso? Total te pagué por eso ¿Cómo es eso? Sí, él me la pagó Lo que pasa es que él borra A veces yo lo truqueo a él Sí, lo necesitaba El monitor mío De la computadora Hace años Y yo cogí la televisión Sí Pero ¿cuánto tú me debes? ¿Cuánto tú le debes a ella? Yo le debo Espérate ¿Cuánto? ¿Y cómo hizo ese dinero? Lo va cogiendo chingachín Sí Ah, pero usted es una chula Del hijo suyo Ay, ¿qué voy a hacer? No va a dejar que pase vergüenza Mi amor No va a dejar que pase vergüenza Ah, pero que usted lo apoya No, no lo apoya Pero tampoco no va a dejar que pase vergüenza Si yo tengo la manera De prestarse y dásela Sí Pero eso de dinero Se cuesta para diciembre Porque él no vende el doble Mira, necesita Hoy es 10 fiestas Necesito por lo menos mil pesos Para verme aunque sea cinco o seis cervezas Usted se lo consigue No, no, no Ya no cabe más la cuenta No, no, no No cabe más la cuenta No, no, no No, ni un peso le consigo No Vete a mamá por ahí Mamá Ya no te lo por ahí Yo soy enfermo con la vulva No puedo con la vulva Ay, yo sé lo que la vulva Tú tú cuando tú vienes a ver ¿Tú crees que yo no sé lo que la vulva? Yo no la vulva Claro, claro Yo quiero que usted me hable Cómo O sea, cómo ustedes comienzan a ser video Así para las redes Así picante Después con la mamá mía Que murió mi mamá Sí, ella era Sí, era dura, dura, dura Sí Ahí comenzamos a hacer esos videos con mi mamá Mi mamá le daba el flow Y después a mi mamá morí Y seguí yo Con los videos, claro Sí Pero yo sé que él se está buscando una moña A través de esos videos ¿Le da algo a usted? Todavía no Nos mandan chelitos de allá afuera Sí, a ver si nos lo repiten No, no, no Porque como yo tengo más conocimiento Quizá él no le dice a usted Pero yo sé Pero es todo ese problema que tiene el pobre Hay que dejar No se vaya a tirar Del puente a la 17 Del José Francisco del Rosario Sánchez ¿Tú sabes cuál es? El más alto Claro Que si tú no sabes cuál es el José Francisco del Rosario Sánchez El puente más alto Sí, que se tire ahí No, porque yo no lo voy a dejar Si yo puedo Claro Sí, pero ya hasta costa de existencia No le pagan ni un chel en esa macota No le cabe a él para nada No Nunca hay de una mujer Dique allá Dique peleando por Anel A su casa Que su hijo diga Que le ha seguido malapaga Que su hijo no le... No, 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 no De eso, no, no, no Yo no lo acepto tampoco Le miento el c*** de su madre La mando a c*** con su madre Con su padre La mujer que vaya allá Hacerme el escándalo a Anel Claro La mando a c*** con su abuelo Con su tío Con su bisabuelo Con todo el mundo Que usted quiera ponerle Es que no pueden tampoco Porque es que yo no doy esa Yo no doy ese derecho Dique que vaya a mi casa No, que yo no hago lío en la calle Los únicos líos son con mi mamá Sí Mami, trágame a mi hermano A tu mamá Nada más que tú le engañes A mami Y no que él no le engañe Sino que le friso Le friso como la vuelta Mami, préstame mil pesos Pa' mañana Cuando una vez mañana Se vuelve pasado y pasado Y ahí Pero no es que le engañe Porque está en lo temprano Ahora yo le voy a dar Su cosita bacana a ella Son los bichos Están dentro del c*** Tú me vas a dar a venir Si tú no puedes con tu alma ¿Cuántos tenis tiene empeñado? ¿Cuántos tenis tiene empeñado? Ya yo no empeño Ya yo no empeño O no lo están empeñando los tenis Pues yo ahí como que el calderón Lo están empeñando La pita Él le dice el no Yo no lo oí No, eso no Ahí está Pa' que se queman Pero bueno Cada uno va a estar ¿Sabes que tú eres jovencito? Menoramente tú tienes 31 años en él Claro Más grande que un caballo Eso es lo que tú tienes Claro que sí Que corta De que se queman Esa mami es un c*** Tú no sabes que Mi flow ¿Por qué me pusieron la sicaria? ¿Por qué le dicen la sicaria? Ah, porque donde tengo miedo Yo no lo cojo esa nadie Pues yo vivo en una zona Saladaña Como quien dice Vulnerable Yo vivo en una zona Saladaña Vulnerable ¿Qué es lo que te Imaginar Claro mi amor Claro que sí Como Ay sí Porque sí Porque qué así Claro Repítame ¿Qué es lo que estás Mirando la cámara? Venga pa' acá de frente Una soña saladaña Imaginar Vulnerable Esto es lo que aparece Los carrandales Pero estamos en el centro En el mismo centro Mira estamos al lado De la policía De la gobernación Yo estoy hablando de policía A mí si los policías Son los primeros ladrones aquí Atracadores ¿Cómo? Ay pero Búscame uno Sácame uno De 100 uno De 100 Sí, claro ¿Por qué me van a tirar la guardia? Para diciembre Después de cañinar A las 6 de la noche Porque los policías Con su cuarto Y su soborno ¿Cómo usted se da A ese dato? Mi amor Yo estoy actualizada Yo estoy actualizada ¿Pero cómo usted se actualiza? Que estoy igual Por la televisión Y por las redes sociales Claro que sí Linda Yo no estoy atrás ¿Qué es lo que pasa Con este barrio por aquí? Usted me dice Que los vecinos Se meten mucho Y que llevan mucha vida ¿Cómo es? Pendenciero Mucho, mucho, mucho Sí, porque siempre Igual Por aquí más que todo Claro que sí Sí Pero para mí me da igual Sí, claro Para ti todo el mundo Bueno Tú comiste Aneloy Que te veo como que Tienes como la vaina Aquí metida Entre el ¿Tú comiste? No, no Me desayuné Me desayuné Pero espérate Pero espérate No es que Tú no has comido No, se le ve que no ¿Cómo usted se da cuenta Cuando él no ha comido? Que lo veo aquí Como que se le forme Esta vaina aquí Como que se le va a dar boquilla Se le va a dar boquilla No es que no he comido Fue que usted me llamó Nos contactamos Me desayuné rápido Y vine Pero yo voy allí Ahora compré un pica pollo Y feliz No son tuyos Hablaste mentira ayer Yo veo que él siempre Que compra su pica pollo Va y se lo lleva Siempre está fría Con los pica pollo Sí, sí Eso sí Eso sí Papito está esperando Para que me lleven un pica pollo A mí para coger mulo Que esa es la carne Que le gusta Claro que sí Claro Papito no lleva pica pollo ¿Qué le pasó a usted Una vez con un pica pollo Que usted compró? Ay mi amor Yo voy a someter a esa gente Voy para allá Voy para las redes sociales O voy para donde a Luis Ortega Claro A someter a esa gente Porque yo mando a comprar un pica pollo Con el niño mío Entonces el pica pollo Viene sin cacho Viene con la papa fría Igual que a mí La s*** mía Viene sin funda Y viene frío Así tengo yo la s*** fría Ahora mismo Claro que sí Lo voy a someter a esa gente ¿Usted no tiene un marido Que se la caliente? ¿A quién? ¿Yo? Claro No está aquí Claro Está para allá afuera Está para allá afuera Sí Para allá afuera Para donde tú quieras Para allá afuera Raro el día que tenga ¿La moña más grande Que Anel le ha dado? Dos mil pesos una vez Que se sacó una vaina Ahí donde estaba la vaina De la funeraria San Cristóbal ahí Se sacó como una vitrina Llena de romo Sí Ahí fue la moña más grande Que me dio dos mil pesos Sí Ajá Sí Ahí fue que me dio dos mil pesos ¿Esa fue la más grande? Sí ¿Y la engañas más grande Que Anel le ha dado? No, no Ya eso ni mencionas Le dejé doce mil pesos una vez Le prestó un anillo Se lo dejé sin pedir Porque estaba galeando el pobre Pero Sí, es bueno conmigo No me puedo jugar Pero eso se lo dejaba ¿Por qué tú lo dejaste De ser galeando? Te veo a Anel Mi hijo Que está galeando siempre Tú has ido hasta la noche Allá a buscar Cuarto prestado a Anel ¿Para qué? A esa rosa se hace diligencia Anel ¿Qué tipo de diligencia son esas? Ninguna Si va a llevar algún cambio de droga Algún cargamento Lo que pasa A yo le que le pasa Un ejemplo Me llama cualquier amigo mío Tráeme Cinco cervezas Diez, quince Una caja Un brugal Lo que sea Yo tengo un ejemplo Mil pesos Yo sé que no me van a dar Yo voy donde ella Que siempre tiene su clavito Má, prétame tanto Que voy a hacer un mandado Te lo traigo para atrás Y así es que voy de madrugar Pero no es que Prétame quinientos Tráelo Tres días Tengo yo que estar atrás de ti Porque si a ti te dejan con los cuartos Mi hijo Ay, ni el diablo Puro aguanta esa pampara Es que se me olvida A veces, ¿verdad? Se me olvida entregárselo para atrás La necesidad hace que los ladrones No sientan culpables Claro que sí Dice Víctor Víctor Manuel ¿Cómo que dice? La necesidad hace que los ladrones No sientan culpables ¿Eso es verdad? Claro que sí Claro Hay muchas cosas que se perdonan Con los ladrones Claro Claro Tú no viste a los hombres Que se roban todos los limones Allí en la parcial en San Juan ¿Qué hicieron? No lo metieron preso Lo que hicieron fue que se cometen los limones Que él mismo cogió Como más de 20 limones Él dijo que no robaba a mamá Claro que sí Coño ¿No sabes que estoy actualizado En todas las redes sociales? Todos los días no como tú No, pero me meto ¿Cuáles son las redes sociales que usted maneja? No, el, 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 el El cosa del hijo mío El, el El de Instagram No, no El Facebook Del nieto mío Yo me meto y me actualizo ahí, claro ¿Qué es lo que pasa con, con, con ¿Cómo que le llaman? Con el Con el sicario Ustedes siempre están haciendo Digo unos videos picantes ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el sicario Yo lo boté Y él quiere hacerle creer a la gente Que fue él a mí ¿Qué es lo que pasa con el sicario? Yo lo boté a él Y él quiere hacerle creer a la gente Hacerle creer a una cosa a la gente Que fue él a mí Fue yo a él Claro ¿A usted los hombres no lo votan? Jamás en la vida Claro, eso es lo que le queda Está pendiente Anda atrás de mí Y que viene a llantar Sentada hacia donde la hija Atrás de mí ¿Qué anda? No estaba viendo, papi Ya está agobiado hasta aquí De los líos A mí solamente me debe Como 30 mil pesos Claro Claro que sí ¿A usted le presta todavía? Y le pido, claro ¿Se lo quiere todavía? Sí, es buena ¿Qué usted le pida? Cuidado Cerveza, romo Y le presta también ¿A que usted tiene que vender ahí? Sí, sí, claro que sí Una barra Una barra de tigre, cuero No, no, no No A mí va El sicario nunca le llegó El sicario y el papá de Ana El celeste de usted ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí ¿Él nunca le llevó una mala De que para allá bebé? Él me llevó una Los otros días ahí, sí Pero que no A mí me da igual No me da ni frío ni calor Porque yo tengo a mi marido Que yo amo Que yo quiero Claro que sí Pero él te diga que se sofoca Cuando lo vea ¿Cómo qué? Se sofoca Para que se vaya Sí, me sofoca para que se vaya Para que no me haga coger fiao Claro que sí Tú tienes razón, mi amor Claro que sí Que me sofoca Claro, claro Para que se vaya Porque él nunca tiene ahora ¿Y tú esa prensa? ¿Tú esa qué? ¿Tú esa prensa? Tú estás botando este color Mi amor, tú no lo estás viendo Ya que estás botando ya Hasta el cosa que le echan el ácido Tú no lo estás viendo Tú estás ciego Esas prendas son originales Mi amor, ese no es De que él cago el oro El de que él cago el oro Pero cuál flor Si está esperando un amigo del Para que le pase la gila Para que lo pegue ¿Por qué no volvería? Porque no tiene Entonces ¿Qué es lo que tú? ¿Y está ahí esa? El de que él mantiene limpia Con mitolinia Y bicarbonato Es oro, mire La cadena de oro No está limpia con mitolinia Te juro que si Anel De esa cadena fuera de oro No estuviera pasando con nosotros aquí Te lo juro que no Venga, venga ¿Dónde tú vienes? Tú vienes a lejos Sentado en un sitio de eso Por ahí Con la pierna cruzada La cadena me va a llevar No, pero le empeñe la Giselle ¿Cómo que le empeño? Anel, tú buscando mil pesos Ayer que me fui a mi casa Galeando Que si no te guardes Sancocho muerto de hambre Que tú no habías comido Anel Coño Anel Vamos a respetarnos Anel Es una costumbre Que cada vez que tú Cada vez que llegan los domingos Tú haces Sancocho Entonces si no voy No como Porque tú Ella tiene la maña Porque ella la embona conmigo Saco de la embona Claro que sí Eso sí Entonces Cuando ella hace algo bueno Que ella sabe que me puede guardar a mí No me guarda Porque si yo no le digo Mami, sácame comida No me saca Es una realidad Porque ella dice que yo se la dejo Pero ella no sabe Ya mami Te saco comida Esto que lo otro Entonces ayer le hice un Sancochito Una vainilla Pero lo que yo quería Y tuve que ir para allá Y me dieron fue un ching ¿Cómo él llegó ayer allá? Llegó con la lengua Llego afuera Que se le ve ¿Tú no ves que se te ponen dos cosas aquí? ¡Ay, ay! ¡Selos míos! ¡Eguérdate! ¿Para que se vuelva? ¿Para que le des su menudo? Me pico algo, claro Porque de eso que yo estoy Dejo si a mi amor La gente le da su menudo Aquí en la calle Mi amor La gente está galeando Aquí hay gente que no han comido Aquí mi vida No se han desayunado Aquí hay gente que están en pata de dientes Están pasando el Niagre en bicicleta ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? No, no, yo le estoy preguntando Sí ¿Y está qué? No, no tiene flow de italiano No, ¿por qué? No, 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 no Tiene mucho que entonces Que viniste a aquel país ¿Por qué? Estoy desacronado Estoy desacronado No, 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 no Tampoco he dicho eso Pero no, no, no No, no, no Dígalo, dígalo No, no, dígalo Dígalo No, no, no Tiene tu flow Tiene tu flow Pero parece que tiene mucho Que vino aquí a RD Saliste chiquito Desde allá De Italia parece Entonces háblame de este color De este muchacho De Anel No, él se mantiene ¿El color de la piel? No, no, no Tu colorcito bien Un trachito bonito Rosadito Sí Claro Es solo tuyo La barbería Va a coger fiau Tú vas tres veces A la semana Ahí está Ay, Guillermo 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 Tú estás comitiendo sin diarro Porque la hija tú ya te lo dio Tranquilo Que tú no tienes ni un peso Oye A usted, ¿no, verdad? Dice el sicario Que sería un buen mozo Él Es verdad Porque son finos Él Adelante de mí Adelante de mí Claro que sí Claro Sí Sí Sí, pero yo te doy de risa Dómero Cuando tú te doy de risa Te dejo las migajas ¿Y cómo usted se consiguió Ese pelito bueno? ¿Cómo fue el proceso? Aquí mismo Aquí mismo ¿Cómo se enamoraron? Aquí mismo Aquí Él vivía allí En esa calle La General Menciano Sí, pero ¿cómo se conocían? ¿Cómo se enamoraron? ¿Usted lo enamoró? ¿Usted cómo fue? No, 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 no Él a mí Él a mí Él a mí, claro Ahí en esa calle La General Menciano Número 2 Sí, sí Pero ¿cómo fue? ¿Cómo se conocieron? ¿Me entiendes? Desde nacido y criado La parte que usted dijo ahora mismo Que no se pudo grabar Dígalo de nuevo Despídase Y mándenle un mensaje Al arrancado Yo creo que usted Un mensaje al hombre arrancado No, que él está ahí sentado Ahora mismo porque no tiene Ni un peso En el colmadón O en la esquina del gordo O brindando y pidiendo De baboso Que eso es lo que es Un buen baboso Cuando tiene dos pesos Pero si tú lo comiendo La hija de él No tiene que hacerse muerto Y para los tigres Llega a su negocio Bebé, ¿qué es lo que? Tener dinero en los bolsillos Porque, claro Cuarto, cuarto Lo que se necesita No, yo no como con flow No, no, no Con dinero, con dinero Con dinero Que se gasta Claro que sí Claro, de que yo veo Que esa gente van Y yo digo Oye el truco mío Oye el truco mío Es cuando van a Yo veo que están Con medio caliente Y digo Tengo que comprar cerveza Págame esa tres Que me debe alante Para ver cómo va a sacar De la cartera Para yo tener más ástimo De reírme Más carima Porque eso es lo mío Pero si yo veo Que tú sacas 500 pesos Mil, ahí se acabó la risa No, porque no Ya no hay ¿Qué son mil pesos? Son seis cervezas Uno y medio Yo te voy a estar Haciendo a ti Pampaya y pan Para por mil pesos No, mi amor lindo No, porque yo pido Un ciclón Si te voy con cuartos Que bebo mucho Que la boto ¿Cómo es? ¿Ustedes de qué bota La cerveza por abajo? No, por abajo No, alante de ellos Claro que sí Claro No, ni muerta No, no, no ¿Usted le vende La cerveza a los tigres Y termina se la beber? No, porque yo veo No, con gente decente Con flow No, con tigres Los tigres andan oceando Igual que yo Los tigres nunca tienen cuartos Los tigres andan buscando 10 pesos Para comprar una piedra Que cuesta 110 Claro Entonces ¿Usted no anda con un tigre así? No, eso es lo que es bulto Fanfaria No, no, no Es un soledecito bueno Tenis, mamana El flow del El flow del El flow del ¿En cuánto anda? ¿Eh? El flow del Esa bermuda Cuando viene a ver De Villaconsuelo De Villacón La franera se la trajo El amigo del Los tenis Se lo regaló La mujer del ¿El Dulcigabana? Sí, pues se la trajo El amigo del Te estoy hablando Dulce guayaba Dulce guayaba Te estoy hablando Se lo trajo El amigo del En la barbudita Cuando viene así La compró en Villacón En 500 pesos Así es que son Se lo regaló La mujer del Sí, mamana Ah, pues Él le resuelve También El celular Se lo regaló El amigo del Ah, pues no compra No, compra Pero no Todo eso Lo que tiene Se lo regalado ¿Y la cadera? Se la regaló La mujer del También No, eso son A dos y medio 75 gramos Tienes 75, ¿qué? No tuvieras tú Parado aquí Andas haciéndose Entrevista Con nosotros Te lo juro Que no Te lo juro Que no Tú vivías Tenido que irse Para su casa De nuevo Porque no te encuentran No, Anel Te lo digo que no Con la cadena Entonces me hace Un comprecito Que se mueve Tanto como tú Tan palpullero Y tú es Zavalo ¿Y tú es Zavalo? ¿No, para la barbería Ahora? Sí, claro que sí No, pero Anel Tú tienes 32 años ¿Te das cuenta Que tú no eres menor? Que tú lo que tienes Eso es lo que tú tienes Sí Ay, ahora tienes Que estar hablando Para que sepa Ya Señores Bye bye Señores Suscríbanse al canal Y compartan este video Tú tienes Tú me dijiste Que tienes un canal Y da tus redes sociales Y el canal Mi canal de YouTube Es arroba Anel Dice arroba Oye que arroba Ni arroba Anel The Killer Entonces mi Instagram Es arroba Anel The Killer 18 Meta mano Que estamos activos Y vamos a dar Pila de contenido Ahí están subiendo Muchos videos Síganlo Porque ustedes Se cuen con la sicaria Y también Si ustedes quieren ir A su negocio Con cuartos Ustedes le tiran por ahí Sí, con cuartos Ya tú No es ni que sala Cocina Es cuartos No es ni que sala Cocina Es con cuartos No se les engañar Que Anel Le está entrando Un dinero ya Por Instagram Instagram paga Igual Yo voy a decir A una gente mía De allá afuera Que me llame por DM Que te llame por DM Que te llame por DM Sí Ajá A una A tu amiga No te apures Yo estoy haciendo contacto Anel Si me voy a dar cuenta Y tú me está engañando Tú me está engañando Claro que Venga ahí Anel Ya te sabe No te apures